Después de un año atrás de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto, los recuerdos de otro día, que cantaba y que reía, acudieron en tropez. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarlas fueron tantas, que oprimida la garganta, me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir. Porreciado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi tufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel, el sueño roto del ayer, no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde, y comprendo que no hay nadie en mi triste atardecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro y nuevamente ya se va. Sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó, y de la esquina me quedé mirándola.